Buenas noches a todos. Si estáis preparados, comenzamos la rueda que se ha pasado por el partido del Real Vicente de la Cruz. Primero el partido de la Ciencias de la Cruz, y después el partido de la Ciencias de la Cruz, y después el partido de la Ciencias de la Cruz. Bueno, el partido, una vez más, un duro golpe, pero bueno, veníamos de no competir en absoluto en el último partido, y en este creemos que al menos hemos estado mejor, más intensos y compitiendo mejor. Hemos llevado el partido bastante bien casi todo el tiempo, salvo algún momento que hemos dejado de hacer las cosas de las que habíamos hablado, y eso ha sido donde ellos han pegado los arreones. Bueno, pues aparte de que ellos han tenido un acierto muy grande en el tiro de tres, que ha sido un 60%, yo creo que los 104 puntos que recibimos no hacen honor del todo a la defensa que hemos hecho, porque muchos de esos puntos vienen de pérdidas estúpidas que tenemos, que son bandejas prácticamente debajo del oro, como en algún caso ha ocurrido. Claro, ahí un poco tenemos que defender. Son 20 puntos tras pérdidas, que son demasiados puntos para concederle al Real Madrid. ¿Poco más? De acuerdo, preguntas para el entrenador, como siempre os pido por favor que vea vuestro nombre y de vuestro medio de comunicación. Gracias. Javier Rodríguez para la parte de ACV, quisiera preguntarte primero por Franz, ¿cómo estás? ¿Estás fastidiado o cómo nos ha visto? Es pronto para saber, porque no tenemos ningún resultado en ninguna prueba, pero el tobillo se le ha hinchado muchísimo y se ha ido a hospital a hacerse pruebas, así que no pinta nada bien, desgraciadamente. Y supongo que la sensación ahora mismo, que no se ha confirmado el descenso matemáticamente, que dan una opción mínima, pero supongo que será un poco ya de situación, un poco amarga, supongo. Muy amarga, muy amarga, pero es lo que tenemos. Tenemos que ser profesionales hasta el final, mañana entrenar, desgraciadamente otra vez jugar el sábado, porque pasa esto, tenemos que jugar hoy, tenemos que jugar el sábado, y ya está, seguir hasta el final. Gracias. Hola, Carole Monoso de Canal Sur. ¿Qué mensaje se le puede mandar a los aficionados? Tampoco se acaba el mundo por jugar un año en la Liga de Boros, ¿no? Bueno, ya pensaremos en eso. Yo vuelvo a decir lo mismo que he hecho en las últimas ocasiones cuando me han preguntado. Darles las gracias por el apoyo, pedirles disculpas, pedirles perdón a ellos y a todas las personas que están con nosotros, trabajando en el club, siguiendo a los aficionados. Para todo el mundo. Y decirles que vamos a intentar ser lo mejor posible y lo más profesionales hasta el final. Y el año que viene, ya veremos. Bueno, solo volver a preguntarte si pudieras decir, evidentemente te llevas poco tiempo al frente del equipo, pero si pudieras decir qué error, qué ha fallado a lo largo de la temporada, poner uno o dos cuestiones que digas. En esto hemos fallado claramente. Es difícil decir una o dos cosas. Supongo que han sido varias o muchas hasta llegar a esta situación. Tenemos que analizar todos en el club cuando llegue el momento que hemos hecho mal. Y ahora, como te decía, seguir concentrados hasta el final porque no podemos ahora desconectar, que nos quedan dos partidos. Y, como digo, los aficionados, la gente del club, los trabajadores, el staff, toda la gente, los jugadores, lo primero que tenemos que hacer es respetarnos a nosotros mismos, respetar a toda la gente que nos sigue y que nos apoya y dar la mejor cara posible. Y luego, pues, obviamente habrá que mirar para el futuro, pues, planificar mejor, tomar mejores decisiones, reaccionar adelante a lo mejor en algunos casos, muchas cosas. Pero, por lo pronto, vamos a centrar en lo que viene, que yo creo que es muy importante. ¿Ven? A vosotros. Gracias.